Muy buenos días, muchísimas gracias a los medios de comunicación por atender esta convocatoria en la que vamos a presentar la cuarta edición de la Feria Medieval de las Tres Culturas. Es una feria que, como veis, se inició hace ya tres años, vamos por el cuarto, en la que ponemos muchísima ilusión desde toda la corporación, pero especialmente desde toda la ciudadanía, porque ahora os vamos a contar un poquito cómo la estamos organizando y, sobre todo, lo que queremos es, a través de esta convocatoria, es informar que ya se puede realizar la preinscripción para el alquiler de los stands, de las paradas, como se conoce técnicamente. Así que yo le voy a dar la palabra, en primer lugar, a nuestra concejala de Cultura y, posteriormente, al presidente de EMPA, porque esta feria se organiza de forma coordinada entre el Ayuntamiento y la Asociación de Empresarios de Palma del Río. Así que tiene la palabra la concejala de Cultura. Hola, buenos días. Bueno, como bien ha dicho la alcaldesa, esta convocatoria, el objetivo principal es la presentación de lo que será el mercado organizado por EMPA, pero también aprovechar la ocasión para presentar también todas las iniciativas por parte, especialmente, de la Decación de Turismo, que es la principal impulsora de la feria, pero también el trabajo que se va a hacer de manera transversal, que es un objetivo de este equipo de gobierno por parte de todas las delegaciones, infancia, cultura, educación, juventud, todas se van a implicar en el desarrollo de esta actividad medioambiente, todas. Uno de los principales objetivos que se quieren alcanzar en esta, además de la próxima publicación del pliego de condiciones para la empresa, que organizará junto con EMPA lo que es la Feria Medieval, desde lo que es las delegaciones se va a hacer especial hincapié en la implicación general de toda la población y del movimiento de las asociaciones. Se va a implicar a todos los colectivos, se quiere aumentar las recreaciones históricas, las actividades, se va a incentivar la indumentaria para la indumentaria de todos los participantes, nuevas rutas históricas, nuevas recreaciones históricas también y, sobre todo, fortalecer también la divulgación mediática en prensa y redes sociales, para que el esfuerzo vaya aumentando la presencia de la Feria Medieval, no solo en Palma del Río, sino en toda la comarca. Es un proyecto que se hará no solo para este año, sino para los cuatro años de la legislatura, para ir dándole peso de manera progresiva a la feria y, nada, en breve ya iremos informando un poquito de lo que consistirá el pliego de condiciones, que exactamente en los mismos plazos que se hizo en la edición anterior saldrá públicamente y ya podrán acceder. ¿Los demás? Muy bien, muchísimas gracias. Tiene la palabra el presidente de EMPA, José Palma. Buenos días a todos y gracias por asistir a la convocatoria. Pues, como bien ha dicho la alcaldesa, vamos por el tercer año y vamos a desarrollar en este 2009 la cuarta convocatoria. EMPA se hizo cargo, a partir del segundo año, de la captación de comerciantes y actividades empresariales para que participaran en las distintas paradas y llevamos dos años haciéndolo medianamente bien, creo yo, y vamos a repetir este año con esa misma ilusión y con ese interés de que las ferias se cubran en toda su totalidad. Como sabéis, el recinto acoge a 40 paradas, son paradas de 3 por 3 metros, que es lo que realmente se pueden solicitar. Además, tendremos un mesón, como hemos tenido en estos últimos años, un mesón, una churrería y una tetería. Desde aquí, por supuesto, lo hacemos con la ilusión de que animemos al comercio de Palma del Río y, por supuesto, que vengan gente de fuera porque el turismo, Palma ya es un referente, lo tenemos así considerado y queremos que la feria se siga afianzando cada vez más. Ya sabemos que más o menos vamos por la cuarta decisión y tenemos una respuesta, pero queremos que siga haciendo de esa forma. Pero yo desde aquí me gustaría mandar un mensaje al comercio de Palma del Río que se implicara. Hablamos de que una parada va a costar 120 euros, vamos a estar allí cuatro días, va a pasar muchísima gente por el recinto ferial y nos gustaría que se participara en la medida que cada uno pueda, pero que realmente la cantidad de poder participar es una cantidad, consideramos, muy costosa y si se solicitan dos paradas son 180 euros. Por lo tanto, mi mensaje va dirigido al comercio de Palma del Río que participe, que consideramos que es un evento que tiene relevancia y queremos que siga siendo así. Por lo tanto, el mensaje va dirigido a la gente de Palma del Río. La prescripción para poder participar se abrió el día 19 y finalizará el día 7 de septiembre. ¿Cómo poderlo hacer? Muy fácil. En la página web de EMPA tenemos todas las bases de cómo el pliego de condiciones, cómo contratar y en qué consiste todo el evento. A través del Facebook también estamos dando mucha publicación a toda esta feria y tenemos el enlace directamente en el Facebook de EMPA. O bien a través del correo de nuestra asociación que es empa.empa.es. En el teléfono de nuestra asociación que es 957-644-370 o bien también por la oficina de turismo que también tenemos ahí una persona encargada por las tardes. El correo de turismo es turismopalmadalrio.es y Rosa, que es la persona que está allí con nosotros, también lo atiende pero lo atiende a través del correo de EMPA. Por lo tanto, facilidades para participar creemos que son muchas. Animar al comercio de Palma no me puedo... Tengo que reiterar que es el interés por parte nuestra y por supuesto agradecer al ayuntamiento la colaboración y la predisposición que tiene con nuestra asociación para llevar esto adelante. Por mi parte, muchísimas gracias y nada, que completemos el aforo igual que lo hemos hecho en estos años atrás. Bien, pues desde la corporación agradecer, como no puede ser de otra manera a la Asociación de Empresarios EMPA la parte que gestiona de la feria. La feria digamos que es un triángulo compuesto por tres lados. Un lado es la parte económica, la economía que lógicamente quien debe de pilotar eso es la Asociación de Empresarios. Luego está la parte de gestión transversal como decía la concejala de Cultura donde todas las delegaciones o prácticamente todas las delegaciones aportan su granito de arena. Básicamente es a través de Cultura y Turismo donde se centralizan todas las acciones y el tercer lado de este triángulo son las asociaciones palmeñas. La feria no existiría si no fuera por el colectivo de asociaciones palmeñas que hacen de las ferias pues precisamente eso una feria de la participación. Así empezamos porque bueno, ferias medievales hay muchísimas a lo largo de toda la geografía española pero la particularidad que tiene la nuestra es que está protagonizada por los colectivos palmeños. Colectivos de todo tipo asociaciones deportivas culturales sociales y son las que le dan la vida la vida a la feria y sobre todo el primer día el primer día está protagonizado por los centros educativos de Palma del Río. Son los colegios y desde aquí mostrar mi agradecimiento a los equipos directivos porque son los colegios y las AMPA las que hacen que el viernes por la mañana la feria sea el lugar común donde los niños y niñas de Palma del Río vienen conocen un trozo de su historia participan y protagonizan esta feria medieval. Así que muchísimas gracias a AMPA por supuesto a la concejala de turismo y especialmente a todos los colectivos que hacen de esta feria una feria viva y participada. Muchísimas gracias y sobre todo animar animar al sector a que contrate su stand porque ya está demostrado numéricamente que se hace negocio en las ferias que se vende básicamente están repitiendo de un año para otro los mismos stand porque bueno es una feria y como tal la feria se hace para vender y para comprar. Así que muchísimas gracias y ya saben cuando deseen inscribirse a través de AMPA y a través de la oficina de turismo pues hasta el 7 de septiembre pueden hacerlo. Muchísimas gracias. Normalmente vienen participando o se participó el año pasado en un porcentaje de un 8 o 10% solamente de comercios locales ¿no? Por eso insistimos en que crezca un poco el número de participación desde el ámbito local indiscutiblemente los que participan lo ven beneficioso porque realmente es lo que ha dicho la alcaldesa hay mucha participación por parte de los colectivos atraemos a mucha gente que suelen venir a visitarnos de fuera y por supuesto los propios parmeños realmente es un escaparate si lo tenemos que ver desde esa perspectiva es verdad que somos pocos los que participamos al día de hoy pero nuestro interés y nuestro enfoque va dirigido a que participe cada vez más empresas de palma porque realmente en este tipo de eventos hay un sector muy específico que participa va participando en distintas ferias es decir realmente son gente que les gusta este sistema de venta pues vienen de fuera porque están acostumbrados a visitar otras localidades pero que lo que nosotros queremos es que se participe mayoritariamente desde nuestra localidad cualquiera puede exponer hay que reunir los requisitos un poco de hacer una mínima decoración típica del evento y con un vestuario adecuado para poder participar pero que son detalles mínimos que realmente lo que se trata es de poder ir a ese lugar y vender lo que cada uno tiene participan gente de alimentación gente de decoración gente de alimentación de ganado también participan es decir que realmente participan desde Palma del Río un sector muy concreto pero que pueden participar muchos más es decir realmente ese es nuestro interés enfocarlo desde el punto de vista que venga la gente de fuera pero indiscutiblemente que cada vez haya más participación local no quería dejar de por supuesto de decir que la feria es producto de la cooperación entre entidades no solamente está EMPA está el ayuntamiento está el plan estratégico y por supuesto está la diputación que es entre otras cosas quien nos edita el cartel y los folletos así que por supuesto darle la gracia a todas las asociaciones porque al final y al cabo los proyectos siempre salen por la cooperación entre las partes y esto es un proyecto más que sale porque todas las instituciones y organismos pues ponen su granito de arena yo quiero insistir mucho en lo que ha dicho Pepe este año queremos por supuesto seguir en la misma dinámica pero darle un puntito más y en este caso la concejala de cultura y de turismo está poniendo mucho interés en lo que es el aspecto de la moda en el aspecto de que vayamos a las ferias todo el mundo pero si vamos ataviados con la con la indumentaria típica de esa época pues muchísimo mejor y ahí es donde vamos a intentar bueno por insistir y animar a la población a que vaya a las ferias pero que vaya ataviada con una indumentaria acorde no sé si la concejala quiere sí bueno reiterar lo que lo que la alcaldesa ha dicho este año como iniciativa concreta se va a apoyar muchísimo más el que las asociaciones que participan que además este año hemos aumentado la participación tanto en lo que he comentado antes más actividades durante toda la programación de las ferias de los tres días y creando nuevos espacios de participación como nuevas rutas históricas nuevas recreaciones se va a apoyar directamente en la indumentaria va a ser una de las principales principales novedades con respecto a la edición anterior para que esto también vaya incentivando a la población que nos acerquemos animar también desde aquí lo mismo los niños las familias que sea un momento de encuentro de disfrute del entorno pero que vayamos implicando un poquito más desde que salgamos a la calle que vayamos vestidos que vayamos disfrutando que vayamos a aprender un poquito y eso es una de las cosas que más se va a hacer también resaltar la implicación de la juventud se van a hacer varias iniciativas para que también además del entorno familiar o que vaya dirigida a un comercio un poquito más un entorno un poquito más familiar o adulto sean los jóvenes los que se vayan implicando también en las nuevas actividades y que se les vaya que sea el punto de ocio de ese fin de semana de forma saludable educativa y sobre todo divertida para ellos así que nada en esos dos vertientes sobre todo resaltar lo que ha dicho también otra vez la alcaldesa la participación de las asociaciones es fundamental agradecer desde aquí también la implicación desde el momento que hemos empezado a contactar con ellos la disposición y las ganas de participar y nada más volver a animar a que se dirijan a tanto a la oficina de turismo como a EMPA porque sin un buen mercado y un mercado completo tampoco también faltaría una de las tres patas fundamentales que estamos hablando la feria ha ido encrechendo a nivel de público y de hecho bueno las fotos que hoy traemos para publicitar el mercado ahí lo demuestran es un éxito es un éxito y pretendemos que siga siendo así por lo tanto bueno pues animar a todas las personas a que vengan a que sigan viniendo pero si es posible que vengan bueno pues ataviadas con la indumentaria medieval es verdad que también la feria no solamente es ataviarse es también acercarse a la historia que de eso se trata de dar a conocer o acercar la historia a la población y para eso bueno pues tenemos una serie de actividades como por ejemplo rutas turísticas que ya hemos hecho y que este año pues se van a incrementar vamos a hacer por ejemplo la ruta de los conventos ya no solamente lo que es el entorno de la Alcazaba sino también el resto de la ciudad todo lo que es bueno pues la zona del convento de San Francisco el convento de Santo Domingo San Sebastián todos esos monumentos que tenemos bueno pues insertarlos en un marco histórico y acercarlos a la población y que mejor forma de hacerlo que haciendo unas visitas turísticas muy bien explicadas porque la historia si te la cuentan y te la cuentan bien te resulta más atractiva y al fin y al cabo lo que hacemos es conocer nuestras raíces tenemos por ahí también un proyecto a ver si esas visitas turísticas pues darles si no este año lo vamos a intentar si no este año el que viene darle un carácter teatralizado estamos hablando de Palma de teatro de historia bueno pues vamos a unir lo que es el teatro la historia y la cultura y yo creo que la feria pues es un buen motivo para unir esos tres elementos una cosita más a raíz de lo que dice Esperanza es que también además de todo eso se va a sacar además de a través de rutas turísticas se va a sacar un poquito la vida de la de la feria medieval más allá de la Alcazaba a través de algunas recreaciones históricas como seguramente será si todo va funcionando tenemos la intención de recrear un entierro medieval que hará un recorrido por las calles palmeñas para poder animar donde participarán todas las asociaciones y será un recorrido por las zonas principales de Palma del Río para que también se vaya recogiendo un poquito la gente uno de los objetivos también de este año será ese sacar un poquito del entorno de lo que es la Alcazaba para implicar para que la gente fuera de lo que es del casco histórico del entorno propio de la feria vea que hay que hay un movimiento que arrastre a la gente y que desde los puntos importantes de la ciudad y desde los barrios se vea que hay un evento importante y que todos tienen que llegar a la Alcazaba y que se vea que Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.